Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video a pedido de Juan Como estamos viendo en el comentario Quiere que rotemos a Thanos definitivo Así que quedate en el video para ver más Y empecemos, tenemos jefe mundial a 5 entradas Voy a recomendar por lo menos 2 o 3 equipos Los 5 no, porque no tengo tantos personajes tan poderosos Porque hay que ser el super poderoso Y si podemos jugar con personajes un poquito más débiles Pero hay que ser muy pacientes Estoy en la fase 8 Y vamos a rotar con, recién subidita, Sharon Rogers Aquí tenemos Holga de líder, Coulson Tier 2 ¿Y por qué Coulson Tier 2? Muchos se preguntan ¿Por qué Coulson Tier 2? Una habilidad, miren esto No les subió la habilidad, nada Solamente sirve para esto Se aplica a los héroes aliados Reducción de un 15% del daño que inflige el tipo supervillano Ahí ven Aumenta, aumento del 45% del daño a la clase supervillano Y aumento del 20% en toda la probabilidad de crítico Así que, super liderazgo para potenciar justamente a Sharon Rogers Que va a ser la protagonista Potenciamos a full con nuestros mejores PJs que tengamos Es ataque de energía Así que, tratan de poder que la aumenten la energía O la aumenten, por ejemplo Con el Capitán América que aumenta el 10% del daño a la clase supervillano Eh... Yo pondría otro personaje para recuperar la vida Cambiaría a Dormammu y vamos a poner a ella Porque Sharon no tiene un conjunto de recuperación de PG Acuérdense de pedir su saludo para el próximo video Eh... Y si lo han pedido para este video, disculpen Que ando... De acá para allá Pensando en... Tengo también a hacer videos Otros videos de revisando cuentas que me lo acaban de pedir Bueno, este que estaba pendiente hace dos videos atrás Tengo pendiente también, pero hace meses Disculpa para... Leonardo Que estaba ahí comentando Que quería stories poder y habilidades de Hulk Así que disculpas Bueno, vamos a empezar con el pelado Esperemos que dé el primer golpe Esa... Miren, toda la vida que les hago Cambiamos... En este hay que hacer así... Y después venirse así... Y después entrar por acá... Así evitamos que nos dé... Que nos quite toda la... La vida directa... Es medio complicado... Hay que... Saber agarrarle la... La... La mano si no... Ahí le bajamos las 10 vidas Las que dejamos en 11 creo... Aquí cambiamos... Para que no nos quite... Para que no nos quiten... 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 Bueno, ahí nos bajan directo a veces... ¿Ven? Es... Muy... Pero en cuestión de segundos... Se descuidan... Tienen que estar esquivando todo el tiempo... Por eso... Es difícil de recomendar... Porque quería hacer este video... Porque... Es difícil de recomendar personajes... Para este... Este... Jefe... En particular... Porque... En comparación con los otros jefes... No tiene tanta... Este jefe ese... Pero tiene muchísimas trampas... Y hay que tener muchísimo cuidado... Que se está revitando todo el tiempo... Ahí vieron un segundo... Y... Recién le bajé hasta la... La vida 4... Vamos a intentar una vez más... Eh... Si no podemos con esto... Porque es la primera vez que intento con este equipo... Si... Antes me lo... Lo he derrotado con Quichilber... Con... Bruja Escarlata... Es medio complicado... Con Bruja Escarlata... Pero... Lo bueno es que tiene... Que se da Invencible... Y se recupera la vida... Así que... Tratando de esquivar... Bueno... Para derrotarlo... Yo pienso en la fase 1... Porque... Va a ser un poco más fácil... Porque si quiera... O que sea... La fase 1... Porque de la fase 1... A la fase 9... Eh... Da las mismas recompensas... No... No aumentan nada... Eh... No dice que va a aumentar... Si va a aumentar... Cuando ya pasen a la fase número 10... Así que vamos a ir a la fase 1... Y vamos a intentar con el mismo equipo... Ya aquí es súper fácil... Tienen que bajar la vida... Pero rapidísimo... Y... También depende de sus cromos... Como tengan equipado el personaje... El conjunto de ISO... Si tienen equipado gurú... Si tienen ya... Eh... En bloqueado el tipo... Para que haga más daño... En las clases contrarias... Y... Las clases contrarias... Eh... Del PJ que estén subiendo... Reduzca... Eh... Drásticamente... Vamos a ir... A esto... No olviden de apoyar el canal... Siguiendo todas las redes sociales... Para estar al tanto... Y activar la campanita... Para que vean... Cada aporte que se está publicando... En este canal... No olviden de... Como les dije recién... Pedirles un saludo... Para que estén al tanto... De cada... Aporte... De... Para que lo puedan... Se lo den... Porque no olviden... Ya que son... 11 y 28... De la noche... Y vamos a intentar... Esta vez... Y después... Vamos con otro equipo... Y vamos a finalizar... Para que no se vuelva tan denso... El video... Eso es bueno... Que volviste a liderar... Bueno... Ahí me canceló... La curación... Justa... Y... 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 Cambiamos de nuevo... Disculpen si dejo de comentar... Es que... Hay que concentrarse... Super concentración... Para... Para... Para poder rotarlo... Si no... Cuestión de segundos... Me ha roto... Aún así... Miren... Resiste muchísimo... Ahora vamos con esto... Evitamos... 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 Los ataques de estos personajes... Evitamos esto... Y... Damos un invencible de nuevo... Evitamos... Nos quedamos aquí... Quietitos... Y... Atacar de nuevo... Ya tenemos la vida número 4... Y... Listo... Eh... Este sería el primer equipo... Después con... El mismo liderazgo y... Y... Sería... Potenciación de Coulson... Aunque potencia los dos del liderazgo... Y el tier 2 de Coulson... Aquí vemos los materiales... Pasamos a la fase... El nivel 349... Y obtuvimos... Cubos cósmicos... Y materiales para seguir subiendo... No nos dio libros... Que me hace falta solamente... Uno solo... Me falta creo que... De velocidad... Un equipo más... Y después... Bueno... Si me siguen en los grupos... Marvel Aliados además... Estaré publicando otros... Con imágenes... El grupo... Eh... La... El equipo... El líder... Y... Liderazgo y... Y potencia de... Tier 2... Que otra potencia de Tier 2... También... Sería... Yuri... Que ahora vamos a estar probándola... Junto con Quicksilver... Y vamos a poner de... Lider... A... 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 Bestia... A ver si me carga esto... A ver si me carga esto... Ahí está ahí cargó... Tengo fijámoslo... Porque... Bueno... En el video anterior... Disculpe... Ahí he potenciado con... Crescent... Y es... Solamente potencia de clase de combate... Así que... Me había confundido con... Con G-Holt... Que potencia... Bueno... Con el traje ese... Uniforme... Está con el uniforme G-Holt... Es decir... De antemano... Que potencia... Un... Creo que un 10% más... No... Un 5%... Creo que potencia 48%... Sin traje... Bueno... Vamos a otro equipo... Quicksilver... Dije... Vamos a buscar... Razzurri... Bueno... Vamos a ver... A ver... Se aplica a todos los aliados... No solamente a la clase de combate... Camel... Crescent... Que sería... ¿Dónde estás? Crescent... No me da cuenta... Se aplica... A... Al personaje tipo combate... Tienen fijarse... Todas esas cosas... También... Yo... Fue un error mío... No... No me da cuenta... Tupac... Me dijo... Creo... Así que... Gracias... No me da cuenta... Potenciamos... Y ahí nos va a dar... Un 50%... De aumento... Del ataque físico... Vamos a potenciar... Con... Daño físico... O... Así... Con esto... Que aumenten... El 10% de la clase... A los supervillanos... Y vamos a buscar... Más... Personales... Un poquito más fuertes... A ver... Hasta ahí... O ahora van ellos... A ver... A ver... Si aparece alguno más... A ver... Bueno... Aquí también... Me había olvidado... Ataque... Directamente... Más rápido... Vamos a ataque físico... A ver... Quién sale... A ver... A ver... Si yo sé poner a los Tier 3... Y... Voy a acomoder... Y listo... Vamos a cambiar a él... Para tener un poco de daño crítico... Y iniciamos... A ver... Que sale de este... Quicksilver... Me hizo llegar hasta la fase 9... Así que... Podría haber intentado la fase 9... El 8... Pero pasar a la fase 9... Es muy... Tiene mucha esquiva... Y hace muy buen daño... Así que... También recomendado... Quicksilver... Con este equipo... Que van a ver... A continuación... Prácticamente... Tengo que... Lo dejo atacando todo el tiempo... No me pongo a esquivar nada... Lo dejo que ataque... Y ataque... Y ataque... A veces... Esquivo un poco más que nada... Los meteoritos... Esos... Cuando... Que te dejan daño de fuego... Más que nada... Eso... Si no... O los tóxicos... Pero como se recupera la vida... Tiene mucha esquiva... Y tienen buenos... I-Frame... Que son... Que yo... Estoy aprendiendo de eso... Que son ataques que evitan... Bueno... Potecemos con la... 5... Y aquí le damos... Ahí va bajando... Fácil... Ya la... Vida 14... Miren... Aquí... No podemos... Que a... 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 Vanay... Un poco... Perdió... Pero... La recuperó... Rapidísimo... Tampoco hay que confiarse mucho... En cualquier momento... Nos pueden derrotar... Ahí vieron... No derrotar... Puedes intentar una vez más... Yo me confío a veces con Cuicero... Porque es... Muy... Muy buena... Aparte de ser mi personaje favorito... Yo lo tengo casi el máximo... Con todo... Me falta subir un poco el equipo... Y ya estaría por la tier 3... El conjunto de ISO... Ya me... Queda al 40%... Cuando tienen todos los ISO despertados... Ya los tengo al 30%... Pero bueno... Está... Prácticamente crudo el video... Así que... Van a ver la derrota... Y... Para que vean que no es fácil... Y no puedo estar recomendando... Muchos equipos... Porque también depende... Es... Forma de jugar... Con varios personajes... Pueden pasar... Por ejemplo... Yo también con cable... Lo paso rapidísimo... El cable... Lo potenciamos bien... Lo ponemos de... Eh... De líder ese poner a... Para que también hace bonificación... A su padre... A... A... Scott Sommer... Ciclope... Y... Le pongo a Jim Gray y a la... Y ahí... Cuestión de segundos... Tantantant... Tantantant... Bueno... Yo hice con él... En Nave X... Lo que pasa es que... Le hace falta un CP de daño... Aquí es como que... Mandarse para allá... Así... Para evitar... Cuando ven que está lanzando Corvus... Hacen... Se van... Y entre medio de esos... Dardos de fuego... Empiezan ahí a esquivar... Bueno... Aquí... Cambiamos... Le evitamos... Evitamos... Ahíito... Aquí vamos... A veces me sale bien... Toda la estrategia... A veces es como que... Medio que me canse... Y juego a los otros jefes mundiales... De los que me falta el libro solamente... Aquí es... Evitar a... Black Dwarf... Y eso de... Evon y Mau... Evitamos los meteoritos... Y nos vamos directamente... Contarnos... Ahí... Baja... 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 Ya prácticamente lo tenemos... Esperemos... Porque yo me confío... Y listo Eso si, cuando llegue a la fase 10 Ya me voy a poner un poco A superar este No se que pide en la fase 10 Para desbloquear en la fase 9 Tengo que llegar a la fase 9 Y ahí ya me voy a dejar ver Que personaje pide Obviamente tienen que completarlo en 150 segundos Me miraron de vuelta Fragmentos de cubo cósmico Es como que hay más probabilidad Con este jefe mundial Bueno, esos serían los equipos Como les dije recién También estaría cable Vamos a intentar con cable una sola vez Si no podemos Saben que puede Solamente hay que saber usarlo bien El cable se lo pasa rapidísimo Mientras nos deje hacer el daño Y se active el daño en cadena Del CP de energía Es rapidísimo Vamos Ciclope que había dicho Ciclope Tiki Y ahí Ahora vamos con todo ataque de energía Vamos a poner eso Y listo vamos Faltaría ahí Tengo que buscar a Bruja Escarlata Bruja Escarlata también da Aumento de daño de energía Me olvidé recién de ponerlo Lo bueno es que de esto Este Thanos Es inmune a congelación temporal Inmune no Por decir así Le cabe el Stump Esta merma Si o si le pega No la evita No es inmune a coger el Stump Así que eso ayuda también Porque ahora es cambiar Mira Miren 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 esto Es así Usan la TIC Y esto Le dice activar el CP Le bajamos 12 8 vidas creo Ahora evitamos Mira esto 2 Y ahí se van como derechito Es medio raro El movimiento que hay que hacer A ver Le bajamos rapidísimo Y vamos con Fenix Que es un poco inmune A los meteoritos Daño de fuego A veces Un cierto porcentaje Es inmune Medio como que no le hace De mucho daño A ella Pero si saben usarla Ahí vamos bajándole A ver Es el que tiene este personaje Muy jodido 4 Y ahí tenemos 3 equipos Para derrotar A Thanos Obviamente yo tengo personajes Que me han costado Prácticamente Más de 2 años Conseguirlos Así que No es que Bueno Pero si Lo tienen Excelente Porque Los jefes mundiales Definitivos Son Requieren mucho poder Así bueno Eso ha sido todo Por ahora No sé Eso serían ya 3 equipos Otro equipo Que voy a recomendar Pero no voy a hacerlo Porque si no Ya es muy largo El video Pero con 3 equipos Yo pienso que Van a avanzar bastante En fases A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Se me carga Lo que pasa es que estoy subiendo un video Ahora estoy subiendo un video De Tierra de sombras Probando los nuevos personajes Morgan Le Fay Y dos nuevos uniformes El Sharon Rogers Y el Spiderman Miles Morales Bueno Aquí sería Con una estrategia Con los tier 3 Realmente Equiparlos bien Buen liderazgo Y buena potencia Se lo pasan fácilmente También Bueno Fácilmente Con estrategia Pero cuando van Y hacen su daño Por ejemplo El tiene El disco De 200% De daño 200% De daño CP Energía Así que Hace muy buen Dan Pero ya Otros personajes No podría recomendar Así que bueno Eso ha sido Todo por ahora Espero que te haya gustado El video Y si querés Que Hagan alguna recomendación Como pidió Juan Nos vemos Chau chau Chau